Música Lo primero que nosotros sentimos frente al espacio es una especie de respeto porque sabíamos que era la capilla de este convento con lo cual, a diferencia de otras FOAs, de otros lugares, de otras locaciones donde hemos trabajado ya hace muchos años esto nos inspiraba un cierto pudor en la intervención y la primera, digamos, consigna que se nos planteó a Adrián, a Magalí, a Gaby y a mí es que vamos a respetar el lugar y no lo vamos a acometer como si fuese un garage esto era la capilla con lo cual toda la impronta nuestra iba a ser pensando en el ADN de este lugar con lo cual, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos es que el color iba a ser blanco los revestimientos y la presencia en el espacio iban a ser cosas que sean naturales cosas que simplemente acompañemos el ADN del espacio de ahí que ustedes pueden ver, más allá de lo impactante por su altura, por las dimensiones hubo, digamos, bastante, bastante charla antes de llegar a este proyecto así fue cuando decidimos cómo hacerlo a diferencia de otros espacios en donde nosotros imaginamos un guión donde el usuario va a estar en una casa y vamos a trabajar para él mostrando un living o mostrando un playroom este era un espacio que lo va a disfrutar el visitante de Casa Fogá con lo cual, esa fue la segunda etapa del proyecto queríamos que sea un espacio amigable cómodo que si venías y te sentabas puedas tener conectividad para cargar todas, tu laptop o tu teléfono o lo que fuese queríamos que realmente quieras quedarte y quieras disfrutarlo así fue que toda esta línea nueva de Rosen está en este espacio es toda una colección nueva que nosotros inauguramos en esta Casa Fogá lo mismo la biblioteca es una gran biblioteca que acompaña las dimensiones del lugar la biblioteca tiene 4 metros 50 de alto también es una nueva propuesta que hicimos con Dash para esta muestra y de esta manera tenemos una biblioteca que es totalmente modular con un montón de elementos que la componen lo que hemos notado hoy en el día de prensa es que algunas de las consignas que nosotros imaginamos están cumpliendo notamos que los periodistas vienen descansan un rato acá cargan sus celulares o sea, todo lo que fuimos de alguna manera pensando para el visitante de FOA hoy en este día inaugural para el gran público vemos que se está cumpliendo porque es un espacio club es un espacio donde sentimos que la gente vuelve después de la recorrida y se queda un rato y se queda un rato acá 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 Gracias.